¡Buenas noches! República Dominicana ¡Bienvenidos todos a este es un programa que se transmite por Facebook en vivo Hoy miércoles 30 de agosto del 2023 Un programa de energía sabrosura de mozadera A nombre de la casa de préstamo RNG Inversiones Encarnación En vivo En los controles La chica master La amiguita atómica Él es Israel y Encarnación En la conducción Producción Animación El bailarismo versátil El número uno Sin competencia Sin copia Inicia Los Heroinos Show Haciendo su entrada al escenario Radamets Encarnación El master Sin copia Y Y Seguirán sufriendo Buenísimo Sanraza Sanraza Buenas noches República Dominicana Bienvenidos todos A su espacio Mavisto André Mago Zadera En este miércoles 30 de agosto del 2023 Cargado de energía Mucho entusiasmo Mucha Alegría La alegría de tener a Dios En nuestro corazón En este estudio Alegría De tenerlo a ustedes En la pantalla Recibiéndonos En esta transmisión Que hacemos por acá Por Facebook En vivo Pidiéndole a Jehová Dios Que derrame bendiciones En cada uno De sus hogares Que el amor La paz La propiedad Se refleje Se multiplique En cosas buenas En cada uno De sus hogares Hay que orarle a Dios Hay que aclamar a Dios Hay que hablar con Dios Estamos muy apartados Muy alejados De Dios Porque están sucediendo Muchas cosas negativas A diario En este mundo En este mundo Un mundo Que está pasando Por una situación Difícil La cual nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Los pasos que damos ¿Cómo nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿De qué manera Nos expresamos? ¿Hablamos? ¿De qué manera Pensamos? Hay que pensar En todo Antes de actuar Vamos a tomar El minuto Mi gente especial Para hablar con Dios Claro que sí Jehová Dios Nuestro Padre celestial Este programa Que hacemos por acá Siempre se declara Patrimonio De nuestro Señor Pedimos siempre Su presencia De Jehová Dios En este estudio Para hacer este programa En nuestro corazón De nuestra vida Desde aquí también Pedirle a Dios Por la salvación De todos Que el amor Le llegue A cada hogar En el mundo Y en especial Nuestra República Dominicana Claro que sí Pedirle a Papá Dios Que aleje Toda esta incertidumbre Toda esta cosa negativa Que están aconteciendo En el mundo Estamos pasando Por una situación Difícil Estamos pasando Óyeme cuánta prueba Como dice La Biblia Prueba Gente En el ser humano Se hablaba En el pasado ¿Verdad? Desde nuestra niñez Venimos escuchando Cosas que hoy día Se están dando Y nosotros No la creíamos No queríamos Aceptarla No queríamos entender No queríamos comprender Y era que estábamos Carentes Carecíamos De muchas cosas Que hoy día La tecnología Ha venido A traerla Al mundo Porque la tecnología Ha unido La comunicación En el mundo No había comunicación En los países Del mundo ¿Verdad? Era difícil Si había Una llamada telefónica Era un teléfono Quizá que había En un barrio Por ejemplo Acá en otro país La República Dominicana Un teléfono público Por donde la persona Iba a comunicarse Pero no que había Teléfono En los hogares Imagínense ustedes Estamos hablando De los teléfonos De la casa ¿Verdad? Los teléfonos maternos No Era un teléfono público Que había Que sea un colmado Un negocio ¿Verdad? O en la calle Esos teléfonos Que ponían público Pero no había Teléfono en el país No había comunicación Entonces Hoy día Imagínense ustedes Como está la tecnología Que a través De una computadora Tú puedes ¿Verdad? Hablar con La persona De manera directa Tirarse ¿Verdad? Compartir No solamente Hablando Escuchar la voz Sino también Visualizar El físico Ver La persona A través De la cámara Entonces La tecnología Siguió adelante ¿Verdad? Entonces vino Comunicación De viper Comunicación De celular Y ya el celular Hoy día Hace de todo El moderno El celular De ahora El moderno Hace Todo Una comunicación Perfecta Mi gente Entonces De esa manera El mundo Ha crecido Ha evolucionado Hoy día La vida Es diferente Hay muchas cosas Que estaban ocultas Que han salido A la luz Porque a través De la misma tecnología Que ha venido A traer Cosas positivas También al mismo tiempo Estamos viendo Las cosas negativas Porque Ahí está la parte También dañina De la vida La parte Que se le llama Sataná Porque sabemos Que lo positivo Es Dios Lo negativo Es Sataná Entonces las cosas Que están haciendo daño A través de las redes Que Sataná Se manifiesta Al igual que Dios También en las redes Cuántas publicaciones Dañina Cuántas publicaciones Para hacer daño En las redes Cuántas cosas Se publican Oye Me es increíble Lo que tú quieras ver En el celular El programa Tiene que escribirlo Y el celular Te lo muestra Si también Te inscribe ¿Verdad? En un programa En tu celular Para recibir Mensajes De esos negativos Que tú quieres Saber Y que quieres Siempre estar mirando Observando Aprendiendo Cosas malas De la vida El celular Te lo muestra Pero de igual manera Si quieres Cosas positivas La vida Real Que debemos Llevar Para el buen Futuro De nosotros De nuestros hijos De los nietos También está ahí En el celular ¿Verdad? Para tú escribir Bello mensaje Para buscar Cosas buenas Hermosas De la vida De la Biblia Todo lo que tú quieras Saber Lo que quieras aprender De manera positiva De manera positiva También está ahí Entonces Eso es Lo que se está viviendo Hoy día A través de la tecnología El mundo de hoy Está modernizado A través de la tecnología Entonces Vamos A usar ese celular Esa comunicación Esa comunicación Para buscar Cosas hermosas Mensaje bello Positivo De la vida Para expresarle A ese Familiar A ese amigo Esa amiga Ese compañero Tuyo Cuanto Te importa Para ti Que tan importante Es Para tu vida Que significa Esa persona Para ti Decirle a esa persona Por ahí Unos buenos días En ese celular Es muy importante Y de suma importancia Cuando tú le mandas Un mensaje A alguien Para saber De esa persona Esa persona Al leer Ese mensaje Se da cuenta Que tú lo estás valorando ¿Verdad? Porque es un mensaje Positivo Un mensaje Importante Un mensaje Bueno Un mensaje Para ayudar No para hacer daño Porque eso es Lo que Lamentablemente Se está dando Que mucha persona Está usando La tecnología Hoy día El celular Para hacerle daño A los demás Que triste Que feo El celular No miente Y te mandó Un mensaje En que lo borre El celular Le va a decir A esa persona Que usted le mandó Un mensaje Y que luego Lo borró Si usted lo borró Y no le mandó Otro mensaje Es porque El mensaje Que usted le mandó Era malo Y usted se arrepintió Y lo borró Y lo borró Porque si fue Que usted se equivocó ¿Qué usted hace? Lo borra Y graba de nuevo El que usted Quiere enviar Pero cuando usted borra Y no envía Para atrás Es porque algo Negativo Tenía ese mensaje Entonces Piense Antes De actuar Que no ama A esa persona Déjelo correr No lo busque No le haga daño Deje que esa persona Viva su vida Esa persona Que Dios Lo proteja Que lo acompaña En cada momento Que todos los días Esté ahí Al lado De esa persona Ahí están los enfermos Que están en los hospitales Los que están En el hogar Otrado En una cama Que ya Los médicos Lo mandaron a la casa Sin oportunidad De una operación Porque ya no pueden Operarlo Porque ya esa persona O está medio envejeciente ¿Verdad? Una persona Que esté sufriendo Que se le haya muerto Un familiar querido Un hijo Una hija Sus padres El esposo La esposa En fin Esas personas Necesitan De una mano Amiga De un bello mensaje Hoy día A través De un celular Dándole Ánimo A esa persona Protegiéndolo Diciéndole Tú no estás solo No estás sola Yo estoy contigo Y le pido a Dios Que te acompañe Y que te proteja Que te bendiga La vida es así La vida es hermosa Mi gente La vida es maravillosa Hoy es miércoles 30 Ya un día más Para finalizar El medio agosto Porque es de 31 Mi gente Hoy un día maravilloso Para compartir Con todos ustedes Dándole la bienvenida El lunes No pudimos estar En el aire Mi gente Estábamos mal Una gripecita Una fiebrecita Ay mamacita Pero estamos Gracias a Dios Porque papá Dios Es cuando Él Quiere Cuando Él Entiende Que se puede No cuando nosotros Queramos Hacer las cosas Hay que dejarle Todo a Dios Y comportarse Bien con papá Dios Bienvenido A este Subprograma Los Olvidos Chavos Yo me mando Mi reina Ay mamacita Este mambo Nuevo De la aventura Sabroso Promocionando Un tema nuevo Este tema nuevo De la aventura Hay que escucharlo Escucharlo en la radio Escuchen ese tema Que viene Y el chorizo dice Que el rovado Vive En la radio Ese tema Hay que buscarlo Adelantalo un chismar Adelantalo un chismar Está bien Dale por ahí Ahí va Este tema Hay que apoyarlo Escuchen que sabroso Ese tema Sabroso Sabroso No queremos presunir Que de la humanidad Tiene esta piedra Que de la humanidad Tiene esta tierra Que de la humanidad Tiene esta química y hermosa Que muestra Química y hermosa De igual que sangre Y bella Se ha bailado con orgullo El ritmo de nuestra tierra Se ha bailado con orgullo El ritmo de nuestra tierra Primera Abuelo En esta tierra se baila En esta tierra se bonda En esta tierra se bonda Se ha bailado con orgullo Pero no queremos presunir Y entonces Porque sin niñas Al ritmo Para la casa Porque la casa Su vida Se va a la oscurar En esta tierra se baila Claro que así Que de la última Y entonces Química y hermosa ¿Qué ritmo? A la gente negrita A la gente negrita A la gente negrita Que este ritmo no tenga Que voy a dar un corte O que tiene que hablar Caballada Y en este ritmo Lo baila el montón Pero no queremos presunir Pero no sobrecar Que de la oscuridad En esta tierra se bonda En esta tierra se bonda En esta tierra se bonda Seguimos ahí con él, en breve Este tema está sabrosísimo Tema nuevo, encendido de la aventura Hay que buscarlo Ese tema para escucharlo El tema Ay mamacita, los pop y los bobobo El ratatá Oye, saludos a mi gente Toda mi gente de los cuatro puntos cardinales del país En sintonía con el programa Má Visto Los Genuinos Show Mi gente acá en el distrito del Parque Independencia al 12 de la Sánchez Toque de queda con el máster Mi gente por allá de la Feria de Ensanche La Paz El 30 de mayo de Honduras Mi gente del Portal de los Sardines Kilómetro 7 por allá Toda mi gente los Óyeme, yo soy y siempre seré KM7 Que siempre está en sintonía Yo soy y siempre seré KM7 Esa agrupación Encendido a toda mi gente del 7 I love you Mi gente por allá del 12 Apurito Encarnación, el primo Doña FIFA Sabroso por allá Encendido gozando Disfrutando En el 12 Mi gente del 11 La gente también del kilómetro 10 El 9 Por allá Ramona de Paula La gordita sabrosona La gordita sabrosona Ramona de Paula Mi gente del 8 y medio por allá Esa otra agrupación de caché, caché Óyeme, los reales Los reales KM8 y medio por allá Sabroso la familia Rodríguez Por allá Encendido Vicente, Doña Chola Para Kike, el colibrí, la culebra Por allá Marcia, la chica genuina De la familia Marte El aire Marte Por allá todo El sonri 500 El sonero de los KM Sabroso, Tony Manguera Por allá Toda mi gente bella, hermosa El kilómetro 8 y medio El colmado de Michael Por allá Claro que sí Cuánta gente De caché Sabrosa Cuánta gente Encendida Desde el 8 y medio En sintonía Viendo el programa El que más le gusta El más duro Ay, claro que sí Mi gente de mi barrio KM8 El barrio Enriquillo Mi gente del barrio Que siempre está 24-7 Alante, alante Cuánta gente hermosa Acá en el 7 Ey, por acá están Recordando los 80 Fran Álvarez Esta agrupación Recordando los 80 Esa página encendida También la página Del compadre Ronnie Alexander Acosta Ey, claro que sí Los amigos por siempre Del barrio Enriquillo Los amigos Por siempre Del barrio Enriquillo Alante, alante Sabroso Y los genuinos Show Ay, óyeme Claro que sí Viente la calle Primera Por allá Gozando El programa Gozándoselo La familia La familia Moya Por allá Blanco Moya Sabroso La familia Rodríguez Por allá A Sonia Por allá La familia Peña Arriba El netico Por allá El neto Ese gran bailarín KM8 Sabrosos Los guajos van Ey, a los monarcas Claro que sí Juan Feli Y todos esos muchachones Óyeme Encendido Viendo el mejor programa El número uno Alante, alante Por allá La familia de Kinge Sabroso Ey Por allá Elía Encendido Claro que sí Cuánta gente bella Hermosa William Por allá Gozando La familia De Delio Santo Delio Santo Que siempre nos sintoniza De allá De New York Sabroso Delio Claro que sí La familia acá Gozándose también El programa Sabroso Mi gente Por allá También En la calle 16 Alante, alante Por allá Está Miguel Miguel Cruz El evangelista Miguel Cruz El evangelista Sabroso Disfrutándose El programa De los genuinos Show Mi gente Ey Y esta calor Está Está terrible La gente En la calle 16 Por allá Sabroso La familia Bulgo Claro que sí Encendido La familia Polanco La familia Félix La familia Martín Por allá Martínez Sabroso La familia Acevedo Por allá Recuerden que la calle 16 En honor En honor a Miguel Acevedo Sabroso Piquito Por allá La familia Completa Gozando Disfrutando Encendió Los colmaderos Por allá Los fritureros Ey La familia La familia Encendida Acá en el barrio Enriquillo KM8 En familia Viendo el programa Por allá La gente Antonio Álvarez Sabroso El motoconcho Purito Por allá Ya purito Ya purito Adelante Adelante La familia Donde Bolívar El capellán Por allá El satre El satre El don De la chacabana Ay La más elegante Donde Bolívar El capellán Por allá La familia Guayabo Claro que sí La familia Pozo La familia Acosta Los mojica Sabroso La familia Hernández Por allá Gozando La familia Flores Encendido Mi gente La familia Aquino Por allá Sabroso Disfrutándose El programa La familia Breu Donde Mario Balbo El show Adelante Adelante La familia Araujo Por allá Aria Asiomara Araujo La negrota Encendida Siempre El salón Número Uno Si la mujer KM8 Quiere lucir Bella Hermosa Hermosa Pasa por allá Por donde Siomara Siomara Salón Ahí si hay Caché Sabroso Hilda Sabá Por allá La gordita Sabrosa Ahí si hay Esa mulatona Hilda Sabá Amigue Por allá Ey Migue La maestra La profe Encendido Mi gente Vamos a ver A quien tenemos Por allá En vivo En vivo Quienes están Por allá En vivo Chicamaster Pónteme la pila Mi amor Encendida Por allá En sintonía Con nosotros Henry González Está en sintonía Con nosotros Vacilándose El programa Henry González Sabroso Por allá También Está Elvira Vizcaíno Páez Encendida Elvira Vizcaíno Por allá La señora José Ey Reynoso Por allá Fajardo José Reynoso Fajardo El hombre De la palabra De Dios Que al junto De su hermano Pascual Reynoso Llevan siempre El mensaje De Dios Todos los sábados Siete de la noche En el salón Del reino Del Espíritu Santo Mi gente Sabroso Como tiene que ser Por allá Gozándose También Héctor Virgilio Sierra Héctor Virgilio Sierra En sintonía Con nosotros Henry González Alán Henry Sánchez También en sintonía Por allá Henry Sánchez También Alante Alante El Henry González Dice activo Con el máster Desde New Jersey Desde New Jersey Thank you very much Welcome To my program Hey The best Seguimos Alante Alante Ay God bless Óyeme Henry por allá Dice Encendió Wey Mi gente Buena del barrio Un saludo Para ustedes El meme El máster Henry Sánchez Encendió Mi hermano Henry Sánchez Vacílate Esto dice Y otro Caluroso saludo Para su hermano Para su hermano Melvin El super El mecánico Ay El doctor De la mecánica El Antonio Álvarez Eso Encendió El Melvin El doctor Del motoconcho Por allá Sabroso También por allá Robin Ulloa Robin Ulloa En sintonía También con nosotros Cesarina Minier Alante Alante Cuanta gente Gozando Disfrutando Hoy 30 Sabroso Óyeme Y el má Por allá Dice Robin Ulloa El mejor Robin Ulloa Óyeme Encendió Está por allá El Gozándose El programa Saludo Dice A la tolete Óyeme A la chica tolete Ay mamacita La chica tolete De parte de Robin Ulloa Ay mamacita Cesarina Minier Dice por allá Buenas noches ¿Cómo estás mi querido? Muchas bendiciones Bendiciones para ti También Y tu familia Mi amor Wilson Marte También Claro que sí Wilson Marte También Moreno La crema Encendido Alante Alante Cuanta gente Bella Tiente Vamos que esto es Envibola A mi Me gusta la salsa La pachata Y el tapón Y cuando este ritmo Buenas Este Este tema Este tema Está bueno Siguiendo La paso El caballo El Venado Está bueno La pachata La pachata Sabroso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lamentablemente no hay agua, no están mandando agua a nuestro barrio Riquillo, KM8, no hay agua, hicieron una huelga el fin de semana, acá en el barrio, allá arriba en la José Contreras, el regidor Eliazal Reynoso, el día, se pronunció, habló, dijo que iba a haber soluciones, que iba a haber, que había conseguido una reunión con la gente de acá, para las 6 de la tarde, ¿verdad? El día de ayer, con el barrio, una reunión con el barrio, para que la gente allí expresara, le hablara a la K, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Una traición, agarraron y no vinieron a las 6 de la tarde, porque se reunieron de manera a escondida, en privado, sin que el barrio lo supiera, o tuvieron una reunión con la gente de la K, a escondida, en el horario de la mañana, en un parqueo de una casa, una marquesina, privado. En privado, dos o tres gente, con la gente de la K, pero no el barrio, el barrio, el que estaba esperando, caliente, el que está sufriendo, de verdad, la escasez del agua. Entonces, ¿qué pasa? No hubo reunión con el barrio. No. Hablaron ello en privado. ¿Y qué hizo el regidor? Grabó otro mensaje más, después de esa reunión, diciendo que habían tenido esa reunión, y que iba a haber soluciones. El barrio estuvo ahí, en esa reunión, no participó el barrio, porque era a las 6 de la tarde que estaba gasbada la reunión, y él se reunió en el horario de la mañana, con la gente de la K. No hizo un llamado al barrio para que fueran a esa reunión en la mañana. No. En privado. Hoy es miércoles. Estado es supuesto a llegar agua al barrio. No ha llegado una gota de agua. Por lo menos del lado de la calle 16, que es donde más se está sufriendo. Bueno. Va a haber, lamentablemente, que si no resuelven rápido, va a haber que salir para afuera a quemar goma. Hay que ir a quemar goma, si no resuelven rápido. Hay que quemar goma. Que hacer una huelga por los grandes, como la que se hacían en los años 80. Claro. Claro. Mi gente, hombres y mujeres de valores, hombres que tengan granos bien grandes, a quemar goma, si no se resuelve. Que todo el agua, pues cómo es posible que el barrio, está habiendo agua en el país, sin haber escasez. No tenemos recibiendo los otros aguas. No. Va a haber que ponerse la pila. Va a haber que hacerlo. Mi gente, es un abuso. Mi gente, oiganme, el incendio de San Cristóbal está trayendo ya conclusiones, problemas. Tienen detenido a la familia de la compañía de plástico, Vidal Plaster, Vidal Plaster, a la pareja de esposo y a una hija. Lo tienen detenido a los tres. Tratando de buscar como que lo culpable son ellos, una supuesta caldera. Están hablando que había encendida. y que de ahí fue que estalló este incendio. Se provocó a través de esa caldera. Pero que fue una explosión, mi gente, como si fuera una bomba. Entonces, por otro lado, están diciendo que es mentira que esto es una forma de querer salir de la situación que no es Vidal Plaster. ¿Qué tiene que ver con ese incendio? Que hay manos enemiga. Óyeme, que esto fue provocado. Hay problemas, mi gente. Hay problemas, hay investigaciones. Y entonces, el problema de esto es que como siempre, mi gente, lo más sufrido son los pobres. Todos esos pobres infelices que tienen su negocito ahí, pequeño, en ese entorno ahí, en esa calle que se transista para allá, para la compañía de plástico, que esa área es comercial, hay mucho negocio. Esos negocios están cerrados. Han estado cerrados sin recibir nada. Entonces, el gobierno le prometió al presidente una indemnización a cada comerciante de esto. Y hasta el momento no han recibido ni un centavo, ni saben cuándo lo van a recibir. y mientras tanto, están los negocios cerrados sin hacer un peso tampoco. Es terrible. Entonces, ahí están sufriendo estos pequeños comerciantes por un lado y entonces también los familiares de los fallecidos 34, 37, mi gente, fallecidos. Entonces, también le prometieron una indemnización también y tampoco han recibido nada. No se sabe tampoco qué va a pasar con ellos. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues dijeron que le iban a estar dando algo a sus familiares hasta que se resolviera la situación. Pero están diciendo que no han recibido nada todavía. Han empezado a recibir. Bueno, lo prometido. El gobierno ahí está feo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede si Luis Abinadel cumple con eso que le prometieron a esas familias? A ver qué sucede. Pero hasta el momento eso es lo que está pasando allá en San Cristóbal. Hay problemas, mi gente. Hay problemas. Mi gente, sucedió algo acá en la República Dominicana. Nunca he visto en la historia de la justicia dominicana. Algo de película, pero una película como infantil, no de adulto. La película que han, que hicieron, que realizaron. una película infantil, no adulta. Oye, me trasladaban tres reos desde la cárcel La Victoria, llevándola a San Pedro de Macorís. Tres reos. Tres presos de alto calibre. Oigan, ¿de qué forma ese traslado? En una guaguita, una minivan, sin ninguna protección de cristales, ni nada, brindado, nada. no iban en auto brindado, ¿verdad? Ni tampoco iban custodiados por otros vehículos. Tampoco iban custodiados, ni motores, nada, ni policía en motores, nada, absolutamente nada, solamente era el chofer, otro policía, y los tres presos para trasladar a esos tres reos desde la cárcel La Victoria hacia San Pedro de Macorís. Entonces, lo interceptaron en el kilómetro 37. Gente, y entonces vienen de los tres presos sacando presos que era lo que le interesaban a los que lo interceptaron, se lo llevan y no matan ni al otro preso ni matan tampoco a los dos policías. Lo dejan vivo y le dan unos cuantos tiros le tiran a la guagua. Si le tiraron un tiro a la guagua, tenían que verle dado muerte a los policías. ¿Verdad? Porque ¿cómo es que dejaron a esos policías vivos para que lo identifiquen a ellos para ellos caer presos más adelante ahora? lo que libraron a esos presos, a esos reos. ¿Verdad? Lo que los secuestraron. Ey, algo infantil, ¿quién le va a creer eso? Entonces, ¿cómo ellos sabían el día, la hora y el tipo de vehículo que iban a trasladar a esos presos y cuántos militares iban ahí para ellos poder lograr este secuestro? No. Nadie le va a creer eso. ¿Y quién le puede creer algo tan infantil? ¿Qué estupidez y más grandes? Porque eso es algo estúpido. Algo estúpido eso. Qué triste, qué feo estamos. La República Dominicana. Eso fue, mi gente. El día de ayer ocurrió esto. Trasladando esos reos desde la Victoria hacia San Pedro Amacorís. Bueno, qué triste. Estamos feos. Selvante Lora por allá, el genuino, de los genuinos shows, ese gran bailarín KM8, 100% de los grandes bailarines de gente de nuestro barrio Enriquillo KM8, de la historia del baile combinado, Selvante Lora, el rubio de América, sabroso Selvante, bienvenido a este tu programa, la familia genuino, claro que sí, sabroso, óyeme, gente, esto está encendió, el presidente, el presidente, Luis Rodolfo Aminadel, ustedes saben que el gobierno está prohibiendo, ¿verdad? Las vallas, que no haya publicaciones políticas, ¿verdad? No haya caminata, no haya ningún acto de lo político en el país, la junta central electoral ha amenazado hasta con multa, y esto, ¿verdad? De que nadie puede hacer campaña, ningún partido puede hacer campaña, ningún político, político, pero, el presidente, Luis Rodolfo Aminadel Corona, que es el primer mandatario del país, el primero que está violando la constitución, esa ley, que lanzó la junta central electoral, él grabó un video, que lo subió a las redes, que está por donde quiera, lanzando su reelección y su campaña, entonces, presidente puede hacer campaña, pero los partidos opositores, la fuerza del pueblo, el partido de la liberación dominicana, PRD, todos los otros partidos, nadie puede hacer campaña, ni puede poner valles en las calles, pero el presidente sí, el PRM, el presidente Rodolfo Abinador Corona, él puede hacerlo, eso no está bien, ahí está mal, el video está ahí, usted lo busca en las redes, y lo ve, ahí está mal, porque se supone que la ley tiene que ser para todo, empezando por el presidente, y como quiera, eso es una ley estúpida, porque eso es una muestra demostrando que no está seguro, que tiene miedo de los demás partidos, de que puede perder las elecciones, porque deje que todo el mundo salga para la calle esa política, cuál es el problema, si usted está seguro de que usted está haciendo la cosa bien, y de que puede ganar, pues no tenga miedo, no, no, hombre, no, eso está mal, muy mal, ahí, se cagó fuera el cajón, el presidente, no está bien, claro que no, óyeme, venimos con los cumpleaños más adelante, claro que sí, por allá, Miguel Cruz encendió el evangelista, Miguel Cruz el evangelista chica master, dame mambo, dame mambo, mambo, hoy miércoles 30, fíjense, día de cobro para mucha gente, hay mucha gente cobrada, con cuarto, con los chelitos, cuando llegue esta fecha, fíjense, de cobro, mucha gente se pone feliz, se pone contento, claro que sí, fíjense, pero ya ustedes saben que los chelitos no están rindiendo ahora, la cosa no es tan fácilmente, todo está caro, ese dinerito ya, ya mañana, pasado mañana, ya no hay ni uno, ahí está la misma crisis, esto no está fácil, ay mi gente, dame mambo, mambo, sabroso por allá chica master, esto es para gozar, hoy mi 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 gente por allá, encendió en la parte alta, Villa Consuelo, Villaguana, Villagrícola, Villa, Francica, Villamaría, por allá, Isi Fernández, por allá, la familia Fernández, sabroso, viendo el programa, mi gente, lo alcarrizo, por allá, Tony Genuino, dedo lo alcarrizo, por allá, dale mambo a eso, chica master, que te pasa, te me está durmiendo, ponte me la pila, que estamos operando música, en este programa, y que fue, explícame eso, ponte me la pila, y el público está por ahí, encendió, vi gente por allá, en Pantoja, sabroso, vi gente en Santiago, por allá, la familia Quero, Edu Alquero, desde Santiago, de los Caballeros, en sintonía también con nosotros, mamacita, por allá, gozando, disfrutando, dímelo a ver, a la mano fría, se titula el muerto, dice así, ay mamacita, oye, para allá eso, si me muero hoy, tú tienes la cosa, porque yo te quiero, y tú no me buscas, tú eres la mujer, que siempre te quiero, ay mamacita, y yo no buscándolo, que tiempo eso, hace muchos años, que te estoy queriendo, va pasando el tiempo, y me estoy muriendo, yo me muero por ti, de noche voy a salir, yo me muero por ti, yo me muero por ti, de noche voy a salir, y yo te voy a pisar, y yo te voy a pisar, y yo te voy a jalar, y yo te voy a arañar, a ti no te conviene, yo te salgo muerto, a ti no te conviene, yo te salgo muerto, porque te voy a asustar, porque te voy a jalar, porque te voy a arañar, porque te voy a asustar, porque te voy a jalar, porque te voy a jalar, porque te voy a asustar, porque te voy a jalar, porque te voy a jalar, porque te voy a jalar. ¡A los ojos! ¡Sagurroso! ¡Los hermanos! ¡Soh! ¡Hace la historia! ¡Hola, mamá, señor nación! ¡Algúm, basta! ¡Sin gloria! ¡Venga, venga! ¡Ahí va, mamá! Venimos con los cumpleaños, gente, claro que sí. ¡Óyeme, sabroso! Por allá saluda en España a Raulín Genuino, Raulín Batista, claro que sí. Por allá también Barahona, el diamante negro, por allá el Monalca, Adán, encendido de España. Por allá, Alfredo Aquiles, en sintonía con nosotros gozando, Esteban el folclorista, sabroso. Por allá, también Roña Alessandra Acosta, dirigiendo por allá la página Madura. Los amigos por siempre del barrio Enriquillo, dirigiendo de allá, desde España, mi gente, claro que sí. Nuestro hermano querido, Titico, la maceta, claro que sí, para su querida esposa también, Ana María. María, sabrosa Hernández, sabroso para ellos, que se disfrutan siempre del programa Maduro, sin copia, el número uno. Los Enriquinos Show, mi gente, allá en Estados Unidos, sabroso. Por allá, Massachusetts, en Boston, por allá de Manzüeta, y la familia, sabrosa mi gente, por allá en New Jersey, gozándose. Mi gente por allá en Miami, Florida, a Mari Bizarre, por allá, gozando, sabroso. Por allá, encendido en New York, cuánta gente por allá de New York, en Manhattan, en Brooklyn, en Queens, sabroso. Disfrutándose esto, mi gente, en New Jersey, sabroso, en Connecticut, en Maryland, por allá, Manolo, ay mamacita. Mi gente de Providence, Rhode Island, por allá, Juan Pachanga, Juan Andrés Montilla, el Pachanga. Ahí sí hay, sabroso, que siempre está en sintonía, Pachanga, la familia Encarnación, disfrutándose los Enriquinos Show. Por allá, Martín, Ailía, Atatala, Jacqueline, sabroso, gozando, Robert Lebrón, por allá, el Chupe, que se lo goce. Por allá también, Vicenta Moya, ay mamacita. Doña Leona García, ay mamá, la doña de la perrita más cara, más costosa. Ani, Ani, mire, Pérez Núñez, en sintonía, Quique la Culebra, el colibrí, Quique, y Ciano, encendido, en vivo, no bulto, dice Quique. Ay mamacita, ay, me saludo para todo. Ay, el colibrí, claro que sí, el colibrí, que siempre está activo, mamá, sabroso, gozándose el programa de los Enriquinos Show. Vamos a felicitar a todo aquel que está de fiesta de cumpleaños, que nació un día como hoy, 30 días de cobro. Ay mamacita, día de cobro hoy, cumpliendo años, y con cuartos, un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, el Señor tiene alegría, y traiga paz a tu alma, para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo. Por eso, vamos a felicitar, hoy, de fiesta de cumpleaños, cumpliendo, sabroso. Alison Franco, está de cumpleaños, que cumpla muchos años más. Yanda Reynoso, que lo cumpla, feliz, que se lo goce. John Araujo, disfrútalo, vacílatelo. Nelson Ramón Rodríguez, también está hoy festejando, celebrando. Juan Rodríguez, también, está despierta de cumpleaños, se ponía por la noche, mi amigo Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, ay mamacita, la Luña de Cáceres, allá en la canchita. Julio Cuello, está también, despierta de cumpleaños, Julio Cuello. Luis Carlos García, que lo disfruten. Juan Carlos Moya, también, celebra hoy, un año más. Santos Hidalgo, también nació un día como hoy. Y también está despierta de cumpleaños. Jorge David Solano, por allá el hermano de Melvin el Mecánico, Jorge David Solano. Esta hoy es fiesta de cumpleaños, David. Que lo cumpla, feliz, mi hermano. A todos, que Dios le multiplique, que cumpla muchos años más de vida. Es de suma importancia. Y dale gracias a Dios por cumplir un año más. Claro que sí, hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo. La vida es hermosa. La vida sigue aquí, que por allá dice. Encendido está el colibrí activo, disfrutándose el programa de los Genuinos Show. Como tiene que ser. Sabroso, como venimos. Con lo que dice el máster, que dice el máster, más adelante. Chica máster, buscan un mambito por allá, sabroso. Algo bello, hermoso, una bachatica, algo por allá. Gracias, se puede. Dale, no importa ese. ¿Cuál es? Dale, para allá. Después me busca una bachatica. A Nueva York. Hombre. Claro que sí. A José Tejeda, que fue quien me invitó a esa gira artística que tuvo tanta relevancia. Gracias a ese público. Al acentoso. Al acentoso. Que me acompaña a las fiestas. Al acentoso. Gracias a ustedes por preferirme siempre. Bueno, a la verdad es que con ese sombrero que él está tocado hoy. No, no, pero hoy le marcó un ángel. Un ángel. Y canta el momento. Un flor y porque estoy elaborado. Solamente él. Y no soy correspondido. Mira ese sombrero, esa pinta. Destrozo. El zafiro. ¡Ay, mamá! ¡Estoy por ti! ¡Oyeme! ¡Sosaño! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Oye! ¡El zafiro! ¡Verdad vacía! ¡Niña linda! ¡El papi! ¡Para ti! ¡Dice! ¡Verdad vacía! ¡Verdad vacía! ¡Verdad vacía! No sé qué hacer, no sé qué hacer, vivo el amor de tu querer. Sin ni la miedo a la vida, sin ni vivir en su dolor. Todos me acuerden, y soy feliz si me creen, y soy feliz si me creen, y soy feliz si me creen. No, no, yo sé qué hacer, no sé qué hacer, vivo el amor de tu querer. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo el amor de tu querer. Le vendo bien el sapido, porque se ha enamorado, de la bendita mujer que lo tiene. El chistón, el sapido se va a vencer, porque está en amor. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo el amor de tu querer. Ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, vivo el amor de tu querer. Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, vivo el amor de tu querer. hay que respetarlo mi gente esa historia del 80 no va a ser superada por nadie ni antes ni después ay mi madre porque el merengue en los años 60 gente por ahí que 50, que 60 era un merengue tranquilo, un merengue suave un merengue que gente cuando ese merengue aceleró en los años 80 oye, fue una epidemia de éxito todos los cantantes todas las orquestas se pegaron todo y merengue del bueno bailable, encendido no, era increíble mi gente los años 80 gente la vida es así pero esto continúa mi gente lo que dice el master hoy día 30 el mensaje de hoy 30 de agosto del 2023 hablar de la vida si de nuestra vida la vida cotidiana lo que hacemos a diario lo que vivimos a diario la vida que estamos llevando el futuro hacia donde nos lleva que estamos haciendo con nuestra vida el daño que estamos haciendo y las cosas buenas también que se estén haciendo pero lamentablemente la parte negativa está dominando hay más cosas negativas hoy día que positivas estamos mal estamos perdiendo la batalla y no puede ser así tenemos que poner los pies sobre la tierra vivir la vida de manera positiva de gente de manera positiva la vida no negativa la vida familiar se está perdiendo vemos que lamentablemente desaparecen por ejemplo los padres si hay herencia materna un hogar o algo o aquel cosa de esta ya fácilmente hay muerte hay enemistad entre los hermanos la familia que los nietos que los sobrinos oye es terrible lo que está pasando hoy día ya esto de que déjame ir para donde mi abuelo para donde mi abuela a visitarlo a pasarme un par de días con mis abuelitos o con mis padres ya después que se ven ya estas cosas no se están viendo mi gente los hijos de hoy los nietos lamentablemente una vida insoportable una vida negativa la vida que se está viviendo hoy día es una vergüenza hay personas hoy día que están viviendo con vergüenza hay personas que lamentablemente vergüenza en que caso en que sentido mi gente hay personas que le da vergüenza hoy día decir que tienen hijos porque se sienten avergonzados de los hijos que tienen oye que terrible lo que se está viviendo la vida de hoy sabe lo que es algunos padres negar sus hijos porque la vergüenza porque es una vergüenza y de igual manera también algunos hijos que se avergüenzan también de sus padres que tienen porque lamentablemente mejor prefieren decir que están muertos los padres wow hijos que se van de los hogares y no regresan más de visita ante esos padres porque la vergüenza pero también otros se van también de los hogares como al crea esa que salieron malos hijos después que los padres dieron todo por ello o sea que una vida que estamos viviendo lamentablemente hoy día hay más daños más cosas malas que buenas hoy día lo que se está viviendo en cada ser humano la vida de hoy uno a veces uno dice que voy a hacer que hago bueno déjame yo vivir mi vida déjame yo olvidarme de la familia y olvidarme de todo el mundo y estos años que Dios me tiene que me vaya a dar de vida lo voy a disfrutar yo solo me voy a olvidar de que tengo familia porque nadie me busca nadie me quiere que es lo que está pasando se está viviendo una vida que todo el mundo está en su lado haciendo una vida propia si tú no tienes para aportar si tú no das si tú no ayudas no te buscan ¿sabes lo que es? lo material siempre ha existido esto de lo material pero hoy es más que nunca es peor lo que se está viviendo hoy día que nunca es de los padres ahora mismo volviéndose loco con esto de los útiles escolares y estas cosas ¿verdad? pero imagínense lo que ya lo hicieron que los hijos entonces le salieron malos con su malcreda esa crecieron que hay que soportarle todo lo que ellos quieran que no respetan a los padres que se le enfrentan de una manera que con una mirada y un gesto y un caminar y esto oye metrallando hasta en la casa y esto hey es terrible entonces imagínate tú caer preso cuando viene a ver dan un tablazo a un hijo o algo porque hay unos muchachos por ahí hembras varones malcriados un irrespeto a los padres que mira esto terrible y de igual manera muchos padres también sinvergüenza también que lamentablemente no apoyan tampoco muchas veces a los hijos pero la vida que se está viviendo terrible porque tú dices yo no tengo no confío en nadie yo estoy viviendo mi vida solo a mí no me importa nada ni nadie ¿por qué? porque yo siento que yo no le importo a nadie eso se está dando así que se está viviendo lamentablemente eso está número uno en la vida hoy día que la gente piensa de esta manera yo no le importo a nadie yo le importaba antes quizás porque yo movía el peso porque le estaba dando porque le estaba haciendo favores porque lo buscaba pero era yo que lo buscaba pendejamente iba detrás de ellos de mis amigos de mis hermanos de mis padres de mis hijos o sea de la manera como sea ¿verdad? propiamente el pensamiento del ser humano hoy día hasta donde está llegando ha llegado dice no pero ven acá era yo el que andaba detrás de la gente de la familia de que amigos que por aquí por allá pero era yo ya como yo no voy detrás de ellos entonces estoy solo porque nadie viene detrás de mí nadie viene donde hey es triste tener que hacer comentarios como esto pero no es una mentira estamos viviendo de esta manera hoy día la importancia que a ti te pueda dar cualquier ser humano sin importar que sea familia tuya o no o sea una amistad un amigo una amiga si tú no tienes nada nada vale a nadie le importa lamentablemente vamos a seguir orando pidiéndole a Dios que tenga misericordia por nosotros perdonar a todo aquel que le hace daño a uno de una forma u otra y de igual manera a nosotros también pedir perdón a Dios que lo perdone si también de una manera u otra estamos fallando porque es un fallo no es fácil tampoco mi gente el que tú teniendo familia tú tengas que despegarte desligarte de la familia divorciarte de ellos porque ellos no te buscan pero que la Biblia la palabra de Dios y Dios dice hay que amar al prójimo sin importar nada hay que querer a los demás solamente tú tienes que estar en paz con Dios pero no es nada fácil acá en la tierra sobrevivir de esa manera sabemos que Dios lo dice está plasmado en la Biblia que hay que hacer bien sin mirar a quien hay que amar a todo el mundo de manera por igual sin distinción pero no es nada fácil porque uno quiere recibir amor uno quiere recibir un abrazo un cariño cuando una persona viene donde ti con amor verdadero cuando tú compartes con alguien de verdad tú te sientes bien pero no es nada fácil lo que se está viviendo que triste que pena pero la vida que estamos viviendo es una vida equivocada que pone que Dios tenga misericordia con todos nosotros que nos perdonen porque el amor el amor los seres humanos se ha perdido la vida es así mi gente lo que dice el máster claro que sí lo que tenía el máster para hoy como siempre bien dándole las gracias por la sintonía el viernes de regreso por acá pero vamos a seguir con un poquito más del programa por allá nuestra gente Xiomara Arias encendía óyeme Araujo ahí sí hay caché el salón maduro el número uno donde las mujeres que quieren verdaderamente lucir bella lucir elegante que ese pelo hable solo si quiere ponerte bella hermosa pasa por allá por donde Xiomara salón no vaya a otro lado no pierda tu tiempo es donde Xiomara salón que tiene que ir mi reina si quiere lucir bella hermosa esa negra tiene caché tiene un flow natural ay mamacita óyeme Ari Miri Pérez por allá Núñez Ani Miri encendía con nosotros Pérez con el programa encendía bienvenida por allá Rey Díaz Rey Díaz vacilándose al programa el primo purito encarnación en sintonía gozando disfrutando desde el 12 doña FIFA por allá cocina bueno al viejo puro ay mamacita ja 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 sabroso el primo en vivo no bulto dice puro Henry Sánchez por allá dice todavía activo desde England hay desde el England activo desde England por allá Henry Sánchez activo encendío óyeme purito dice Xiomara mi novia óyeme mira tú qué cuándo fue eso purito Xiomara no relajé ay mamacita eso fue cuándo en los años cuándo cuando Araújo daba carrera por esas mujeres ay mamacita ja 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 óyeme cuidado ay mamacita óyeme mi gente un programa de Caché Caché el día de hoy chica más él tiene algo preparado por allá ¿verdad que sí? ay sabroso encendío para gozar y disfrutar ese tema ese tema del legado óyeme es que por ese tema del legado el ritmo ra ra ta 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 ay óyeme claro que sí búscalo mi linda va a ponerlo por allá el ritmo ra ta 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 ese programa ese tema tan bueno ese tema todo bueno ese tema del legado Andy Ventura viente una calor encendía que era de hoy se resuelva lo del agua mi gente porque estamos pasando por una situación difícil solo que hoy miércoles no agua en nuestro barrio Enriquillo KM8 no recibimos hoy el preciado líquido nuevamente el día está feo el día tiene que resolverlo tiene que ayudarlo de verdad él dijo que ayuda pero vamos a ver bueno sabroso vamos a cerrar con el tema del legado sabroso lo adelanta mi amor que empiece desde ya encendió con el mambo sabroso como tiene que ser ay mamá porque hoy lo comanda el legado tiene un nombre de la justicia y se llama Andy Ventura el legado del caballo sabroso sabroso eso está bueno y se llama un minuto el caballo fue en el abujo en esta tierra se baila en esta tierra se goza en esta química y hermosa tengo esta química y hermosa de igual de sangre y bella se ha bailado con orgullo el ritmo de nuestra tierra se ha bailado con orgullo el ritmo de nuestra tierra se ha bailado en esta tierra se baila en esta tierra se goza en esta tierra se ha bailado en esta tierra El Duernes , el Regreso . 8 de la noche . A mi me gusta bastante la bachata y el tambor, y cuando el ritmo suena, señora , probó. ¡Vamos! ¡Nos amamos! ¡Vamos! ¡Nos enfermos! ¡Samos haciendo historia! ¡Para la ventanación! ¡Al Báscar! ¡Gracias!